... Bien, les recuerdo que estábamos con Oliva Franzón, cuidadora de emociones, nada menos preciosa profesión nueva. Muy poquita gente se dedica a eso, a su grupo nada más. Y hemos tenido una primera parte donde nos ha explicado perfectamente cuál era su cometido en el hospital, cuál lo es ahora y cómo está metida de llena en esa nueva disciplina del tratamiento y del cuidado de las emociones. Así que, Oliva, quedan tres historias por contar. Las primeras te han dejado un poquillo ahí, pero bueno. Yo estaba diciendo, ¿es tres historias? Bueno, vamos a ver, como quedan tres, a ver si nos aclaramos con las otras. La siguiente historia nos va a contar Manolo Camacho, nos va a hablar de una velada de boceo. Yo a mí el boceo, una profesión que no, no, profesión se dice un deporte, ¿no? Un deporte profesional. Y a mí, me gusta a mí llamarlo deporte, no, llamarlo deporte a darte palo con alguien. A lo mejor eso te desfoga de tus emociones, muy bien. Sí, sí, sobre todo si te sabes. Pero vamos, estando el saco, estando el típico saco, no es mejor, no es mejor. O sea, si no recibe uno, se desfoga, pero no recibe. A mí no me ha gustado mucho eso, porque quiera que no, en una velada de boceo, algo cata. Claro. Algo te cae, algo te cae. A lo mejor das y te desfoga, pero algunas te pegan en la cara y tú dices... De la otra manera te desfoga, te quedas tranquilito y no... Con el labio partido, yo recuerdo la velada con Urtay, ¿no? Cuando eras chico y me resultaba la manera de chocar, te decía, pero esta gente, ¿por qué se dan tantos palos, Dios mío? Con la de palo que te da la vida y encima quedas con uno que te da la vida. Pero bueno, pero en fin, hay que entender a todo el mundo. Hay gusto para todo. Muy bien, hay gusto para todo. Bien, pues una velada de boceo. ¿Por qué se hizo en Cádiz una velada de boceo? Eso es lo que nos va a contar nuestro gran amigo Manolo Camacho. Adelante. Bueno, hoy voy a hablar de una historia que ocurrió aquí en Cádiz en el 1949. Con motivo de la festividad del Corpus Christi, esa es una fiesta, como ustedes saben, muy emblemática en Cádiz, era de una relevancia importantísima. Todo el mundo, cuando se estrenaba, cuando... O sea, que el nivel de la fiesta esa para mí creo que era una de las más importantes que tenía la ciudad de Cádiz. Pero ese año ocurrió un hecho insólito, al menos para mí. Resulta de que como se le viene la fecha encima a las autoridades, que resulta de que en uno de los problemas que había era la falta de luz que se iba, que venía. No es como hoy, antes se iba muchísimo la luz. Pero claro, estos señores, por lo visto, no le dio tiempo ni a colocar todo lo que era el alumbrado, que aquello era fundamental para las fiestas, ¿no? El alumbrar las calles y todo eso. Pues no le dieron tiempo de nada, ni de preparar el alumbrado, de nada. Aquello fue un desastre, entre comillas. Entonces hubo una cabeza pensante que resulta que ideó, que se podía sustituir, ya que teníamos el problema del alumbrado, que tal y cual, pues vamos a sustituirlo. Y nada más ni nada menos que se le ocurra a estos señores que crear una velada de boceo. Señores, una velada de boceo en medio de la plaza de San Gendidió o plaza de la Corredera. O sea, en una festividad que es 100% religiosa, se le ocurre sustituirla con una velada de boceo. Señores, yo me quedé perplejo cuando leí esta historia. Pues eso ocurrió en Cádiz, en la festividad, como he dicho, del Corpo Cristo, en el 1949. Bueno, pues la verdad es que además en la época en que se hizo, en el 49, en pleno donde la iglesia tenía el mando que tenía. Bueno, sigue teniéndolo, pero bueno. Este a mí no me pega. Bueno, pero vamos, tú no descartes nada. No, no, no. Porque todo puede ocurrir en el farol. Todo puede ocurrir. Lo que yo no sé si los niños estrenarían o no estrenarían su trajecito nuevo, porque todos estrenaban en Corpo, eso sí es verdad. Ya para Corpo. Para Corpo hay que estrenar. Hay que estrenar. Eso lo decía mi madre. Y en el Corpo chiquito, pues no sé si se estrenaba, que fue el origen del carnaval chiquito, por cierto. La idea del Corpo chiquito llevó al carnaval chiquito también. Hay una peluca, es lo que pega. Eso está bien, tu pedazo de peluca ya está. El Corpo, triste. En fin, cuántas procesiones hay en Cádiz. Bien, Javier Fornel nos va a contar una historia de por qué las fosas marianas se llaman las fosas marianas. Las fosas esas impresionantes, qué impresionante el océano y ese gran desconocido. Hemos descubierto tantísimas cosas de lo que hay por fuera, pero en cambio hay por dentro. Y en fin, lo debíamos de conocer por lo menos antes de cargarnos lo del todo. Venga, Javier, adelante. Hay un lugar en el mundo que es muy misterioso, se puede decir. Es el hoy llamado Foso de las Marianas. Hace unos siglos, llamado Foso de Cumbres. Ese lugar, cuyo fondo prácticamente es desconocido, se habla de casi unos 11 metros de profundidad, en el que muy pocas personas, prácticamente dos, han podido meterse hasta profundidades fuertes, tiene un nombre vinculado a la ciudad de Cádiz, vinculado más que a la ciudad a uno de los muchos vapores que salían y partían desde Cádiz hacia Manila. El vapor, en este caso, es el Santo Tomás, el primer vapor de la compañía del Marqués de Comillas. Ese vapor, en su viaje hacia Manila, pasó por el Foso de Gumbres, cerca de las Islas de Gumbres. En ese foso decían que los barcos desaparecían, que hundían, que había seres abisales, que había seres monstruosos. Y en aquel foso, parece ser, y según cuentan, el contramaestre del barco, vio una aparición mariana. Vio a la Virgen que se le presentaba y le avisaba de que por allí no debía de seguir, que tenían que cambiar su ritmo, variar y evitar el foso. Hasta ese momento, como digo, el foso recibía el nombre de Foso de Gumbres, por las islas cercanas a la zona. ¿Qué ocurrió entonces para el cambio? En aquella época, a pesar de que estamos a finales del siglo XIX, Filipinas aún era española. El gobierno español, en el gobierno español, habría que decir, tenía mucha influencia el marqués de Comillas. Este hombre, muy vinculado a la ciudad de Cádiz y profundamente religioso, recordemos que en todas las cosas fue el fundador de la universidad de Comillas, hoy vinculado a los jesuitas, presionó al gobierno para el cambio de nombre de las fosas y de las islas. Las fosas y las islas de Gumbres, entonces, desde ese momento pasaron a ser llamadas Fosas de las Marianas, por la aparición de la Virgen en aquel viaje de 1878. Muy bien, una historia muy bonita. Esta es una historia muy bonita. Entonces la damos por validar. La Virgen, pues él se aparece donde le da la gana, igual que los gaditanos nacen donde quieren, pues ella se aparece donde le da la gana, no tiene por qué no aparecerse allí. Así que bien, vamos a dejarla ahí aparcada, porque nos queda una historia que nos va a contar nuestro amigo Chato, Francisco Javier Ramírez, que nos va a hablar de hospitales, mira por dónde. Ah, mira tú por dónde. Al final, uno de los primeros hospitales que hubo en Cádiz, o el primero según él, no sabemos porque, claro, imagínate, en 3.000 años de historia, cuál fue el origen de toda esta historia, de cuando por primera vez se llevaban los enfermos a un sitio concreto en vez de ser un consultorio médico, pero bueno. O en casa. O en casa, claro. Así que él nos va a hablar de un hospital emblemático de Cádiz, el hospital de San Juan de Dios. Ah, vale. Está allí al lado del ayuntamiento, todo el mundo lo conoce. Venga, adelante, Chato. Bueno, todo el mundo conoce el hospital Puerta del Mano, un hospital en plena avenida, que la gente lo sigue llamando Samacola. Pues, antiguamente en Cádiz había un sistema hospitalario bastante complejo, aunque pensemos que esto de los hospitales es algo moderno. Además, Cádiz, como digo, siendo una capital, una ciudad importante dentro de España, contaba con un complejo sistema que albergaba varios hospitales, casas de hospicio, casas cunas, como digo, un sistema bastante complejo. Todos conocerán, por ejemplo, el Hospital de Mujeres, el hospital de Nuestra Señora del Carmen, construido en el siglo XVIII con su espléndida fachada barroca, o bien el Hospital Real, en lo que actualmente es la Facultad de Medicina, y quedando uno de sus restos, que es la capilla, lo que actualmente es la parroquia castrense. Dentro de ese importante entramado también podemos hablar de ese hospital de la Segunda Aguada, un hospital en la parte moderna. Incluso podíamos nombrar el Hospicio de Santa Elena, el majestuoso edificio que construyó Benjumeda frente a la Caleta, ese edificio neoclásico espléndido. Pero, como digo, dentro de todo ese entramado hay un hospital que me gustaría reseñar. Todos los datos aportan esta importante noticia, y es que en 1598 el Hospital de San Juan de Dios, conocido como el Hospital de la Misericordia, era el primer y único hospital que existía en Cádiz para curar y tratar a los enfermos que venían y quedaban en el puerto de Cádiz, justo en esa plaza, en lo que actualmente es la Plaza de San Juan de Dios delante del Ayuntamiento. Como digo, todos los documentos aportan ese dato. En 1598, como que el Hospital de la Misericordia fue el primero y más antiguo hospital de la ciudad de Cádiz. Tiene un archivo, por cierto, que me ha enseñado tu amigo Carlos Alarcón, un archivo interesantísimo de, por ejemplo, cuando hubo las distintas epidemias en Cádiz, y, por ejemplo, cuando hubo la batalla de Trafalgar, la gente que llegó en el barco, quiénes eran, los asentamientos de cada uno, en fin, muy interesantes. En fin, el Hospital de San Juan de Dios, dice que es uno de los más antiguos. A mí me ha llamado la atención lo del Hospital de la Segunda Aguada, el hospital, no sé qué, muchos hospitales, ¿no? Había, hombre, y sí, sí, está. Eso, de eso no cabe duda, vamos. Ten en cuenta, fíjate, el Hospital Militar, el actual Hospital Militar es la antigua Facultad de Medicina, que es la primera facultad que hubo en España, la primera facultad de medicina que se crea en España está en Cádiz, eso tenemos que tener en cuenta nosotros, el Real Colegio de Firboía, no sé qué se llamaba, yo era muy chico en aquella época. Muy bien, pues estas han sido nuestras cinco historias y ¿te las recordamos? Venga, por ahí que vamos a recordártelo. Que se podía sustituir, ya que teníamos el problema del alumbrado, que tal y cual, pues vamos a sustituirlo y nada más ni nada menos que se le ocurre a estos señores que crear una velada de boceo. Parece ser, y según cuentan, el contramaestre del barco vio una aparición mariana, vio a la Virgen que se le presentaba y le avisaba de que por allí no debía de seguir, que tenían que cambiar su ritmo, variar y evitar el foso. Hasta ese momento, como digo, el foso recibía el nombre de Foso de Gumb, por las islas cercanas a la zona. Todos los datos aportan esta importante noticia y es que en 1598 el Hospital de San Juan de Dios, conocido como el Hospital de la Misericordia, era el primero y único hospital que existía en Cádiz para curar y tratar a los enfermos que venían y quedaban en el puerto de Cádiz, justo en esa plaza. Resulta, allá por el siglo XVII había un palacio, en esa esquinita, hoy día no, hoy hay marisquería. Un palacio, exactamente, donde había su señor con sus esclavos, en este caso de raza negra. Y uno de ellos se vuelve contra su señor y lo mata. Ahí lo malo. Y además en plena calle nueva, que se movía más dinero, hoy día sería como Wall Street. Pues se sabe que un hombre se forma de la unión de un espermatozoide y un óvulo. Pero había una teoría entonces, que era el preformacionismo, donde pensaban que, de alguna forma, el hombre estaba ya entero hecho o en el espermatozoide o en el óvulo. Entonces, una de las dos teorías. Y la que más favorecía los intereses de fama de aquella época, era que en el espermatozoide había un hombre ya hecho entero, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, ¿no? Ya te puedes decidir, descartar, en fin, lo que tú quieras. A ver, ¿qué te parece? Yo me quedo con la del boxeo, que no pega, no pega nada. No pega. No pega. No pega, depende de cómo pegar. Bueno, debe ser. No pega que pegue. No pega que pegue, no. Vale, lo demás sí te lo crees, ¿no? Bueno, son historias de cada época, ¿no? Y bueno, lo de las mujeres, tal como tú dices, ¿no? Sí. Hay que, había que hacer algo, ¿no? Porque en esa época quedarte embarazada, en esas circunstancias. Era tan complicado. Que había que inventar algo. Y luego, bueno, los marineros tienen la patrona de la Virgen del Carmen, ¿no? Pues ellos tienen la patrona de la Virgen del Carmen, ¿no? Bien, bien, por eso. Yo voy ahí cogiendo mis, atando mis cabos, ¿no? Y bueno, y lo del negro, bueno, o sea, el pobre hombre, ¿no? ¿Qué iba a hacer si era para matarlo, no? Y que es verdad, la esclavitud es algo que ha estado ahí, ¿no? Y ya está. Entonces, pues, no me pega, no me pega que peguen. Bueno, bueno, te decide directamente por la velada de vosotros. No te pega a ti que en pleno Corpus Christi. Pegue. Bueno, pues, bueno, vamos a ver cuál es la solución. Lo mismo. No hay tu entuerto. Pues, no, aunque el lugar es muy misterioso en todos los sentidos, y es verdad que desaparecen barcos y que se habla de apariciones de animales mágicos y misteriosos, la realidad es que el nombre de la Fosa de la Mariana viene de unas islas cercanas que reciben el nombre de las Marianas por la conquista inglesa. Muy bien. Y ahí nos apareció la Virgen casualmente. Casualmente. Hay que buscar los sitios donde no se ha aparecido. Como no tuviera otra cosa que hacer ella, pero en fin. Así que bien, está muy bien, pero bueno, te ha acercado porque era la que estaba antes de eso. Te ha acercado bastante porque era la siguiente. Es que, no podéis complicar, esto son cositas muy... Sí, son complicadas, la verdad, porque cualquiera de ellas, podría ser, o cualquiera podría ser, podría haber sido falsa. Bien, para terminar, Oliva, que nos quedan escasos minutos, recuérdanos, danos algunos consejitos para cuidar nuestras emociones, alguna cosita, así muy general, para que le sirva a todo el mundo. Una de las cosas que primero tenemos que hacer en la vida es parar un poquito, pararnos, porque el registro emocional es mucho más lento que el registro mental. Nuestra mente va muy rápida y nuestro ritmo de vida es muy rápido. Y para sentir hay que pararse un poquito para poder reconocer qué es lo que uno está sintiendo. Escucharnos, ¿no? Para escucharnos, ¿vale? Entonces, lo primero es parar un poco, cuando vemos que algo de nuestro alrededor nos remueve, ¿no? Sí. Pues pararnos y conectar para ver qué es lo que yo estoy sintiendo. Bien. Y si no soy capaz de darle nombre a lo que estoy sintiendo, pues reconocerlo a través de mi cuerpo, qué le está pasando a mi cuerpo, ¿no? Y aprender un poco el lenguaje de nuestro cuerpo, de lo que él nos está diciendo, que todavía nosotros no somos capaces de expresar. Y ahí vamos ya ahí cogiendo pinceladitas de cómo acompañarme a mí, ¿no? Y una de las cosas muy importantes es que cuando yo me pare, descubra cuál es el lenguaje que yo utilizo para mí. Porque, claro, si utilizo un tono de castigador de yo tendría, yo debería, yo sé que, bueno, así mi corazón no va a hablar nunca. Porque lo que hace es que me asusto, ¿no? Y tapo mis emociones, ¿no? Pero si utilizo un lenguaje para mí más sereno, ¿no? Yo siempre le digo a las personas que vienen a mi consulta, no me gusta llamar los pacientes porque son personas que buscan cuidarse de sí y no tienen ninguna enfermedad. Y aunque la tuviera, la enfermedad es una parte de su vida, no es su vida, ¿no? Les digo, ¿cómo le hablas tú a tus hijos, no? ¿Cómo le hablas tú a esa persona que amas, a esa persona que tú quieres? Pues para poder escuchar el lenguaje de tus emociones tiene que utilizar ese lenguaje contigo, ese tono contigo. Esa suavidad contigo, esa, para poder escuchar lo que tú estás sintiendo. Si no, no, vas a poder conectar contigo porque tienes el látigo y te fustiga y me, ¿sabes? Y ahí me asusto y no contacto, ¿no? Y a través de ahí, de cuando tú ya vas reconociéndote y puedo ir viéndome, luego cuando yo me pongo en contacto contigo, puedo verte a ti. Y si tú estás enfadado, no me lo tomo como que es algo que he hecho yo, que habré hecho, yo habré dicho algo, será por mí, y esto, y qué le pasará, ¿no? Si no, yo sé dónde estoy yo, cuál es mi estado emocional y puedo ver el tuyo. Bien. Y puedo estar contigo, te puedo acompañar, pero sin que eso me afecte a mí. Bien, bien, muy bonito, muy interesante. O sea, pararse, escucha a ver, Salvador, ¿qué te pasa? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es tu problema? Relájate, tranquilízate. Y una vez que conoces tu problema, ya también lo ves en los demás. Y sabes identificarlo, decir, este es tu problema, este es el mío, yo te voy a ayudar o me voy a ayudar a ti. Ha quedado clarísimo, Oliva. Así que, señoras y señores, hasta la semana que viene, muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. Sé que te ha costado mucho trabajo venir a tu agenda. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Venga.